Bienvenida, le doy la más cordial bienvenida en nombre al Instituto de Estudios Electorales del Tribunal Electoral de Panamá. En esta tarde tenemos una conferencia magistral sobre el control de constitucionalidad en el pensamiento de Don Justo Aerosemena. Estamos celebrando hoy en Panamá el Día del Abogado en conmemoración del natalicio de Don Justo Aerosemena, que es a 204 años de su nacimiento. Y estamos iniciando hoy, continuando hoy con ese ciclo de conferencias que ha tenido el Instituto de Estudios Electorales. Felicito a todos los abogados hoy de Panamá y definitivamente espero que disfruten, que se nutran de todo este conocimiento que nos va a vertir el doctor Salvador Sánchez, que es un profesional de vasto conocimiento del tema y de suma actualidad. Como todos saben, una pequeña introducción sobre el Don Justo Aerosemena, también conocido como el padre de nuestra nacionalidad. Nació el 9 de agosto de 1817, hace 204 años, y obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en Bogotá. Más o menos no tengo el año exacto, pero creo que fue en 1836, 1839. Y fue un joven, sumamente, con un pensamiento, digamos, muy avanzada, de mucha actividad de educación, mucha actividad política. Fue filósofo, político, también educador, fue uno de los primeros puestos que lo ocupó como vicerector de la universidad. También sociólogo, también periodista, una persona con muchos conocimientos y que algo muy importante de lo que el legado que ha dejado Don Justo Aerosemena Quesada es que hoy día todo ese pensamiento volcado en sus escritos fue muy prolífico en sus obras. Quizás una de las más leídas, el Estado Federal de Panamá, en 1800, publicada en 1855. Y también publicó muchísimas obras, no solo en Panamá y Colombia, sino también en Francia, en Perú, en Estados Unidos. Y definitivamente se le llama también que fue el panameño más notable de su época. Verdaderamente recibió influencias o sus fuentes en ese momento histórico, si nos ubicamos. Uno de sus principales fuentes fue Don Jeremías Bentham, con el utilitarismo. Y él, en esa interpretación, se considera que fue muy, digamos, que es una interpretación muy fresca, muy innovadora del liberalismo de avanzada. Entonces, definitivamente, Don Justo Aerosemena ha dejado un legado muy vasto, muy importante para nosotros los panameños, y sobre todo para los estudiosos del derecho. También escribió sobre la moral política, decía que si había algo que corroía la sociedad, era la falta de moral en la política. Así que yo creo que su pensamiento no ha dejado de tener actualidad. Fue siempre un joven y una persona de vastos conocimientos, de estudios, de pensamiento avanzada, y muy defensor de nuestra nacionalidad. Bueno, aparte de esta introducción, quiero recordarles que todas, como siempre hacemos, es importante recordar que todas las conferencias están en el canal del Instituto, en YouTube. Pueden ser algunas que se les haya quedado, de todas las que han sido tan interesantes, las pueden buscar. Igual esta también se va a estar grabando y va a estar colocada y se va a subir a nuestro canal en YouTube. Bueno, sin más, voy a leer parte de la hoja de vida del doctor Salvador Sánchez González. De nacionalidad panameña, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Profesor universitario de 1993, ha dictado los cursos de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos. Ha publicado artículos en revistas especializadas en Panamá, España, Colombia, Chile y México. Entre sus principales obras se encuentran crítica a la doctrina del bloque de constitucionalidad y los primeros diputados panameños, Ortiz y Cabarcas en las Cortes Españolas. Fue director general de Asesoría Legal y Técnica en la Asamblea Nacional, secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, viceministro de la Presidencia y ministro de la Presidencia encargado. También fue representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos entre el 2008 y 2019. Actualmente es el director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. Así es que, bueno, le paso el micrófono al doctor Salvador Sánchez González. Bueno, primero que nada, un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy, particularmente un día en el que conmemoramos la figura de don Justa Rosemena, como bien se dijo padre de la nacionalidad panameña, pero además un jurista de talla internacional, que nos enorgullece mucho que haya nacido y que haya dedicado gran parte de su vida pública al Istmo de Panamá. También quiero agradecer la presencia junto a nosotros en la mesa principal del doctor Miguel Alejandro Malagón Pinzón. Él es un experto en el siglo XIX colombiano y particularmente en la evolución del derecho administrativo y del derecho constitucional durante ese periodo, entre otras virtudes que le caracterizan, y que estoy seguro que hará no solamente comentarios de mucho provecho sobre el tema, sino que también estará a disposición de los asistentes el día de hoy para cualquier pregunta que les parezca oportuno hacer al público. El día de hoy la idea es abordar algunos aspectos relacionados con particularmente el control de constitucionalidad en el pensamiento de Justa Rosemena, y esto es interesante abordarlo porque tiene relación directa con nuestra crítica contemporánea al funcionamiento de las instituciones, que solemos siempre hacer, o con frecuencia hacer, en clave absolutamente contemporánea, cuando hay realmente una serie de antecedentes muy significativos en el pasado del país y particularmente útiles para entender un poco cómo se llega al punto donde nos encontramos en la actualidad. El abordaje que voy a hacer es una aproximación que se hace a partir de una primera observación sobre los modelos de control de constitucionalidad, pasando por unos señalamientos sobre el control de constitucionalidad en Colombia en el siglo XIX y, por tanto, escribiendo Panamá, para adicionar con unos comentarios sobre el pensamiento constitucional de Justa Rosemena concretamente, y en ese punto, por supuesto, relacionados con su crítica a la forma en que se hacía en el siglo XIX y con sus propias propuestas al respecto. En primer lugar, entonces, un comentario sobre los modelos de control, ha sido muy frecuente restringirlos en el siglo XIX al control político de constitucionalidad, el control judicial de constitucionalidad, el control político se refiere a que las decisiones sobre la valoración de la adecuación de una ley a la Constitución se hacía por sujetos políticos más que por agentes judiciales. Y en ese punto, prioritariamente, la valoración se hacía en sede parlamentaria. Esto corresponde a una experiencia política y jurídica muy concreta, diríamos nosotros, rastreable hasta la experiencia revolucionaria francesa, en la cual autores como Sieyé lograron no solamente pensar la idea de un establecimiento político que controlara la constitucionalidad de los actos de los restantes órganos del poder, sino que también lo llevó a la práctica en la forma de un jurado constitucional. Otra cosa muy distinta sería, bueno, valorar cómo funcionó durante esa etapa del consulado en Francia, pero lo que sí no cabe duda es que tiene influencia en los diseños constitucionales que luego se darán así los otros países influidos por la experiencia revolucionaria francesa. Así lo veremos, por ejemplo, en las primeras constituciones que se dan, son sectores de América Latina a partir de la ruptura con la península, en primer lugar, a raíz del trauma que significa la invasión napoleónica a la península española y a la península ibérica, pero también lo veremos en otras experiencias de control político cuando ya independientes, países como Colombia, dentro de los cuales nosotros en primer momento en Gran Colombia éramos también parte, tendremos que tomar decisiones sobre el establecimiento de mecanismos de control de la legalidad y de la constitucionalidad en la que el modelo de control político va a ser significativo. El otro modelo que se toma idealmente como contrapuesto al control político es el control judicial y la experiencia revolucionaria norteamericana es la que se utiliza como paradigma de este modelo y concretamente no la configuración jurídica que uno aprecia en el texto de la Constitución norteamericana en el 1787, sino la práctica que se produce cuando, a partir de casos como el Marguerite versus Madison, la Corte Suprema de Justicia aprende el control de la constitucionalidad sobre las leyes como un derivado natural de su tarea de impartir justicia, y extrapolado, por supuesto, entonces al ordenamiento, a las otras instancias judiciales que asumirán ya no un control directo sobre la ley en el sentido que diríamos nosotros abstracto, sino que en los casos concretos llegaría a entender su competencia como autoridad judicial en la desaplicación de las normas que considera que colisionan con la Constitución. En un entendido muy diáfano de que no podría aplicarse una ley inferior por encima de una ley superior, y si entendemos que la Constitución es norma jurídica y es superior a la ley ordinaria, entonces el juez no tiene otra alternativa que desaplicar la ley común para lograr aplicar la ley suprema, que en este caso es la Constitución. Y ese modelo de control judicial de la constitucionalidad estará presente a todo lo largo del siglo XIX en la experiencia norteamericana, aunque no de manera muy intensa, porque ya sabemos que solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX empiezan a multiplicarse los ejercicios de ese control de una manera ya muy consistente y que luego en el siglo XX será muy fácilmente reconocida como uno de los rasgos de la institucionalidad norteamericana. Es curioso en este punto que la experiencia en Colombia y por tanto en Panamá durante el siglo XIX difiere dependiendo de la época, con algunos largos periodos de absoluta coincidencia, por supuesto, pero en el inicio, particularmente la vigencia de la Constitución de Cádiz en Panamá hasta 1821 marca algunas diferencias con respecto a la experiencia constitucional colombiana en su totalidad porque sí, la Constitución de Cádiz tenía un modelo de control político de la constitucionalidad que le era muy particular, aun cuando algunos autores como nuestro Pedro Sahueta habían subrayado las posibilidades que tenía la Administración de Justicia Ordinaria en su revisión de los actos jurídicos, básicamente sentencias de los tribunales de América podían producir también alguna interpretación de lo que se entendía como constitucional o no en el periodo español de nuestra historia constitucional. Y digamos que esa experiencia es muy específica de Panamá vis a vis lo que ocurría en Colombia. Pero sin duda desde 1821, cuando Panamá se incorpora a la Gran Colombia bajo el amparo de la Constitución de Cúcuta, pues se unen los destinos constitucionales de ambos países de una forma que no se interrumpirá de manera definitiva sino hasta 1903 y mucha de la experiencia compartida pasa por las sucesivas hegemonías de modelos distintos de controlar la legalidad y la constitucionalidad. Aquí, por supuesto, voy a hacer una advertencia que me parece imprescindible. Hay algunos trabajos, y el doctor Malagón es particularmente una guía en estas investigaciones cuando nos plantea la existencia de un sistema de control en Colombia de tipo mixto. Efectivamente, nosotros hemos observado la existencia de un control político muy particular que se adiciona a los modelos que podríamos nosotros llamar como tales más ideales, como el control político o el control judicial, y que combina figuras que provienen de ambos modelos. Hay que hacerlo siempre con mucha cautela porque, sin duda, la consideración de la forma de administrar la justicia constitucional en los distintos países, por motivos docentes y pedagógicos, suele utilizar la herramienta de los modelos, pero también es verdad que no suelen corresponderse en su totalidad con la forma en que quedan implantados en los distintos países, con lo cual, en realidad, hay una graduación en la aplicación de las formas de control de constitucionalidad más que la existencia, usualmente, por lo menos, de modelos puros. Y en el caso de los controles, o los modelos de control mixto, también hay que tener una cautela adicional porque, contemporáneamente, cuando se habla de control judicial y de modelos mixtos de control judicial de constitucionalidad, estamos hablando, dentro del campo del control judicial de constitucionalidad, de dos alternativas que se muestran como claramente diferentes, la del control a través de un tribunal que concentra las facultades de declarar inconstitucional las leyes y que ejerce esa competencia con carácter monopólico, podríamos decir, y la existencia de tribunales a todo lo largo de la estructura judicial con capacidad de desaplicar la legislación que identifica como inconstitucional. Bueno, no es ese tipo de control mixto del que estamos hablando, cuando hablamos del siglo XIX, eso corresponde, repito, a un debate dentro del control judicial de constitucionalidad muy típico del siglo XX, pero en el siglo XIX, en Colombia, lo que estamos observando es que, además del control político que se extiende con mucha claridad al principio del siglo XIX, tanto en el caso panameño, en el periodo español, como en las primeras décadas claramente del periodo colombiano, y además de eso, vamos a ver una evolución en la que se van a ir mezclando algunos otros rasgos. Cuando se hablan de esos modelos no se habla necesariamente de una sucesión en el tiempo muy exacta, hago esa también precisión, pero aún así yo creo que es muy visible que el control político predomina al principio, tanto en el periodo español como en el periodo colombiano, pero luego empiezan a generarse modelos un poco más diferenciados y, finalmente, habría que discutir mucho sobre si al final el control judicial se va a implantar como el hegemónico. Cuando hablo del control político, lo central en el periodo colombiano va a ser que el Congreso, el legislativo, va a ser el que tomará las últimas decisiones sobre cualquier acto de la administración que se repute inconstitucional, y cuando se habla de control mixto vamos a ver la participación del órgano judicial normalmente como puerta de entrada a la discusión sobre la constitucionalidad o no de las normas que se impugnan ante él, y cuando eso ocurre normalmente lleva aparejada una facultad de suspender el acto siempre a la espera de que la decisión final la tome el Congreso. O el Senado, dependiendo del momento histórico. Esa particularidad que está presente en algunos de los momentos constitucionales colombianos, yo creo que reviste un enorme valor a la luz de la discusión contemporánea sobre la justicia dialógica. Y sobre eso podemos abundar en otros momentos porque sería como salirse mucho del canal de la discusión que nos lleva inevitablemente hacia Rosemena. ¿Qué hacemos con el pensamiento de Jútero Semena ante esta situación? Bueno, primero hacemos una revisión de los trabajos de Jútero Semena en el campo doctrinal y en su trabajo como turista, como creador de normas. Y luego vamos a ver en él esos unos, pienso yo, dos periodos claramente diferenciados en su pensamiento. Por una parte, las obras que me parecen relevantes, en las que yo he encontrado referencias a la justicia constitucional, al control de constitucionalidad de las leyes, algunas corresponden claramente al periodo, a mediados del siglo XIX, como puede ser el Estado Federal de Panamá de 1855. Luego vamos a ver su afamada obra cumbre, las Constituciones Políticas de América Latina, que tiene tres ediciones diferentes, en el 1870, 78 y 88, y algunas obras posteriores, incluso a la extinción del régimen de los Estados Unidos de Colombia, y durante la vigencia de la Constitución de la Regeneración, la de Núñez. Entonces, entre estos textos, la reacción en Colombia, de qué se trata, y un tributo a la patria. Entonces, vamos a ver tres momentos diferentes de la forma, vamos, de la maduración como intelectual de Justoro Semena, y que se corresponden también a parte de su trabajo normativo. Como nosotros, muchos para mí no sabemos, la Constitución del Estado del Istmo es, él participa del movimiento separatista de 1840, participa en la reacción de la Constitución del Estado del Istmo, propone un texto de nueva Constitución, que inicia una serie de contribuciones en este campo. Se observa eso en la Constitución de Nuevo Granada del 53, en la que él es también constituyente y luego legislador, en la Constitución del Estado de Panamá en el 55. Es decir, él tiene como escritor unos textos que hacen referencia a la justicia constitucional, y como legislador y como activo político, también tiene proyectos de constitución y proyectos de código. Y esas dos fuentes nos hablan sobre qué pensaba él sobre el control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que se extrae de la obra de Gustavo Semena en ambos sentidos? Bueno, en un primer momento vamos a encontrar este periodo entre 1841 y 1869, en el que él todavía se mantiene dentro de la esfera del pensamiento tradicional, donde el control político es lo medular. Eso lo vamos a ver de 1841 a 1869 con mucha claridad, porque en la propuesta del proyecto de constitución del Estado del Istmo del año 41, él se mantiene en ese mecanismo. Inclusive propone un artículo en ese texto que se asemeja mucho a un pasaje de la constitución, de las reglas de interpretación legal de la constitución de 1886, en el sentido de que una norma no puede desaplicarse, ni siquiera si parece evidente su contradicción con la constitución. Es decir, se mantiene en el ámbito absolutamente legocéntrico y de control político de la constitucionalidad. Y en adelante vemos no solo lo que propone, sino lo que no propone. No propone especiales innovaciones de control judicial en su constitución para Panamá del año 55 o en la misma intervención suya en el proyecto que propone a la constituyente de Río Negro. No se observa una propuesta en el sentido favorable al control judicial de constitucionalidad. Es decir, se mantiene en ese ámbito. Y, curiosamente, después, cuando se propone reformar la constitución de Río Negro porque encuentra que tiene defectos, en su proyecto de reforma a la constitución de los Estados Unidos de Colombia tampoco hace una propuesta sobre control judicial. Lo que resulta muy interesante en la medida en que, pues, al parecer, en esto no se aventura vigorosamente a favor de un control judicial de constitucionalidad, ni mucho menos. Y, sin embargo, autores como Restrepo Piedraíta han rescatado el hecho de que la forma de pensar de justa Rosamena sobre el control judicial de constitucionalidad es verdaderamente importante rescatarla. Y eso ocurre en adelante, en especial en el segundo periodo al que tengo que hacer alusión. Y que se inicia en los dos frentes que acabo de mencionar del punto de vista de las fuentes. Por una parte, en el sentido del legislador, porque él participa en la redacción de la Constitución del Estado Soberano de Panamá de los 1870, en que hay una disposición que habla de que la constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra ley del Estado. Pero que, ojo, esa no es una innovación propiamente de él en esta Constitución, porque repite un texto constitucional que ya venía de antes de 1870 en cuanto a la historia del Estado Soberano de Panamá. Ya la Constitución de 1868 tenía esta disposición. Pero sí hay un código que él propone para el Estado Soberano y que hila perfectamente con esa disposición constitucional en la que se insiste en que los jueces no podrán aplicar sentencias en sus sentencias ninguna ley claramente inconstitucional sobre pena de exigirse responsabilidad al tribunal de los jueces que hiciera tal aplicación. Donde ahí, aquí sí se muestra, pues, me parece a mí con gran claridad que estaría abogando en su proyecto de Código Judicial para el Estado Soberano de Panamá, que fue adoptado, un sistema de control judicial a la usanza estadounidense, inclusive no aplicando derecho inconstitucional. Pero en el caso de 1870, especialmente, cuando inicia él la publicación de los estudios constitucionales, que tiene, repito, tres ediciones, ahí vamos a encontrar cómo él en su crítica a las constituciones de los países de América Latina hace accidentalmente, diría yo, porque no más que accidentalmente, sino de una manera accidentada, porque la metodología que él utiliza para exponer su valoración de las constituciones de América Latina no es tan transversal como uno querría que lo hubiera hecho en la forma en que el derecho comparado constitucional suele hacerlo contemporáneamente, sino que va caso por caso, va constitución por constitución, y en ese punto uno tiene que rastrear lo que dice de cada constitución de América Latina cuando analiza sus órganos judiciales y legislativos para extraer de ahí lo que dice sobre el control judicial de constitucionalidad. Y en ese punto es muy interesante porque hay algunas cosas muy específicas que permiten al rastreo propiedadita concluir que él, en este texto, está a favor del control judicial de constitucionalidad, pero que dice muchas cosas más, y eso es parte de lo que la crítica en Panamá ha ido extrayendo poco a poco, en especial la obra de Miguel González Marcos, que hizo un brillantísimo estudio introductorio a los estudios constitucionales de Justa Rosemena, y más recientemente de Sebastián Rodríguez Robles, quien también hizo un capítulo monográfico sobre el control de constitucionalidad en Justa Rosemena, en una reciente obra en ocasión del Bicentenario de Justa Rosemena. Bueno, en esos autores uno encuentra particular alusión a cosas que dice Justa Rosemena sobre el Judicial Review of Legislation, porque hace mucho énfasis en el sistema norteamericano como contrastado con lo que estaban organizando los países de América Latina al intentar establecer modelos de control de constitucionalidad. Y en ese punto se le reclama, por ejemplo, Miguel González Marcos le reclama a Justa Rosemena no entender muy bien el sistema de case or controversy de la Constitución de Estados Unidos. Y acá tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que Justa Rosemena estaba planteando. Justa Rosemena, que vivió en Estados Unidos muchísimos años, que conocía perfectamente el sistema constitucional norteamericano que ya lo había estudiado aquí a través de los autores que lo habían divulgado dentro del estudio de las constituciones que se hacía en Nueva Granada y que luego lo vivió, pues repito, en Estados Unidos. Él entendía, yo creo, el sistema, pero no se adhería a la hipótesis de una Corte Suprema que no declarara la inconstitucionalidad de una ley que evidentemente lo era y la expulsara del ordenamiento. Entonces ahí es curioso porque Justa Rosemena hace una crítica del sistema norteamericano que plantea la necesidad de que haya un caso en el que haya una parte que sea afectada por una disposición legal violatoria de la Constitución y que, dado esa circunstancia, puede concurrir a un juez a pedir justicia. Justa Rosemena plantea, pues la mera existencia de una ley que viola la Constitución debería autorizar a la Corte Suprema de Justicia para declararla inconstitucional, sin necesidad de cumplir con el requisito, diríamos hoy en día, de legitimación activa para poder plantear el caso ante un juez sobre la base de que se ha recibido daños de alguna clase por la ley inconstitucional y mucho menos que en el tema concreto pues la desaplicación. Eso es muy interesante que se plantee y lo han resaltado algunos de los críticos, particularmente Miguel González Marcos. La otra cuestión es la hipótesis del sistema mixto, que en esto ha sido también Sebastián Rodríguez Robles también lo ha planteado, que básicamente se trata de mirar desde el presente hacia atrás y decir, bueno, lo que Justa Rosemena se estaba imaginando era un sistema en el que los jueces pudieran desaplicar el derecho a la forma estadounidense de administrar justicia constitucional, pero a la vez tuvieran una acción directa de inconstitucionalidad contra la ley violatoria de la Constitución. Y eso, por supuesto, es mirar desde ahora hacia el pasado y reconocer que eso es básicamente lo que Rosemena estaba vislumbrando en unos momentos en los que tampoco él tenía que sentirse particularmente incómodo con la mezcla de sistemas, porque como hemos anticipado de alguna manera un poco abrupta, en Colombia se estaba experimentando con sistemas de control y nadie se sentía inhibido, digamos, de proponer algo en ese estilo. Pero ciertamente es un sistema mixto en una forma muy contemporánea de entender. La otra cuestión que está visible en la discusión de Gustavo Rosemena es que la experiencia que él tiene con su formación legocéntrica, diríamos de alguna manera, es que le preocupan los conceptos indeterminados, le preocupan las ambigüedades, le preocupan los vacíos de regulación. Y por ello no se manifiesta a favor de fórmulas como la que introduce la Constitución Argentina de 1853, que tiene el antecedente en la Constitución estadounidense de 1787, de que los derechos de las personas pueden no estar ahí mencionados, pero se dice que existen y que siempre pueden ser agregados en algún otro momento por las autoridades. En el caso de la Constitución Argentina, a partir de su vínculo con conceptos como la soberanía popular o la forma republicana de gobierno. Y a él, a Gustavo Rosemena, le preocupaba ese tipo de conceptos muy abiertos porque dejaba la posibilidad a que de manera arbitraria se incluyeran o se restaran derechos por parte de las autoridades, que él concebía que era mucho mejor que el catálogo de derechos fuera robusto, fuera expreso. Y en ese punto es interesante ver el contraste con las tradiciones del derecho constitucional estadounidense, porque es muy conocida la redacción de Hamilton de los Federalist Papers, en los que justamente los federalistas concebían que cualquier catálogo de derechos incluidos en la Constitución más bien era un peligro hacia su restricción, porque entonces lo que no estaba dentro ya quedaba como que no era un derecho, pero que fue una tesis derrotada finalmente por los antifederalistas cuando logran la aprobación del Bill of Rights y la introducción del primer catálogo de derechos, o bueno, digamos, de un cierto catálogo de derechos más robusto del que originalmente tenía la Constitución norteamericana. Y también hay una discusión sobre los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, porque en alguna de las constituciones, concretamente la paraguaya, él señala, no solo que hay unos problemas de determinar quién es la autoridad responsable de declarar la inconstitucionalidad, cosa que él lo observa en varias constituciones de América Latina de mediados y finales del siglo XIX, es decir, se decía, las leyes son inconstitucionales, o digamos que las leyes pueden ser inconstitucionales, y si son inconstitucionales son nulas. Bueno, perfecto, pero él dice, ¿pero quién lo va a declarar? O sea, se abre aquí un escenario de indeterminación que tampoco es sano. En el caso argentino que sucedía, el vacío fue llenado directamente de la misma manera que en Estados Unidos a través de una intervención pretoriana de los propios magistrados de la Corte, y en el caso de Paraguay él veía el mismo tipo de indeterminación, le parecía necesario que se precisara y concretamente también se precisara en materia de los efectos, porque como él lo quejaba, no es lo mismo decir que la nulidad se produce como correctamente corresponde al término de la nulidad desde el inicio de la aprobación de la norma contraria a la Constitución, así surge a raíz de la declaración de los jueces constitucionales. Y digamos, es inevitable observar cómo las opiniones de Ustor Semena en todos estos respectos se corresponden perfectamente con debates con los que estamos familiarizados durante el siglo XX fueron temas recurrentes en el debate sobre la justicia constitucional y sin embargo él los estaba planteando ya desde el siglo XIX. Otra cosa que reviste mucha, que hay que darle mucha atención es su valoración específica a los fallos concretos de la justicia estadounidense. Y en este punto él no se corta nada, opina directamente sobre lo que entiende debe ser una buena práctica judicial de aquellos tribunales que tengan esa competencia de juzgar la constitucionalidad de las leyes y permite que aflore ahí un posicionamiento que nos debe resultar también familiar a los panameños y es cómo él se ubica en el escenario del ejercicio de un control judicial de constitucionalidad en un tribunal supremo que está ubicado en la capital de una gran república federal. Lo que ocurre en Estados Unidos es similar a lo que ocurre con los Estados Unidos de Colombia. Efectivamente, si uno empodera a un tribunal en la capital de un gobierno federal pueden generarse espacios para la limitación del poder autónomo de las partes integrantes de ese país organizado supuestamente bajo las reglas de una federación. Y él encuentra algunas analogías entre la experiencia norteamericana donde efectivamente la Corte Suprema afirmó y afianzó el poder del gobierno federal con la experiencia de Panamá en el marco de los Estados Unidos de Colombia y en ese sentido yo creo que también esa huella queda muy clara en los estudios constitucionales. Concluyo hasta aquí que ya se ha cumplido la media hora reglamentaria para esta exposición solamente señalando esto que observamos que él tiene una vida que prácticamente se corresponde a los a todo el siglo XIX y por tanto su formación está más cerca de la práctica del control político además él valora enormemente el aporte de la representación política en las cámaras de representación política en el marco del diseño institucional colombiano y por tanto creo que en parte importante de su vida no cuestiona que ese sea el lugar adecuado para valorar la constitucionalidad de los actos atacados de inconstitucionales y sin embargo en la medida que él avanza en el siglo XIX va encontrando mayores razones para confiar en la posibilidad de que la justicia constitucional impartida desde una corte suprema de justicia pueda ser también útil pero no sin haber ofrecido una gama muy interesante de manifestaciones expresas en un sentido y en otro pero que corresponden prácticamente a las dos mitades del siglo XIX y de su maduración como político y como jurista muchas gracias muchísimas gracias doctor salvador sánchez por su brillante exposición y a continuación le brindo mi disculpa al doctor Miguel Malagón por no haberle dado la bienvenida pero realmente estamos muy honrados aquí en el Instituto de Estudios Democráticos y en el Tribunal Electoral de tenerlos aquí en nuestra casa así es que disculpe la omisión y muchas gracias por aceptar la invitación el doctor Miguel Alejandro Malagón Pinzón es doctor por la Universidad Complutense de Madrid magíster en Derecho Administrativo y licenciado en Derecho del Colegio Mayor Nuestra Señora Rosario de Bogotá Colombia es autor del libro Historia de la Formación y la Enseñanza de la Ciencia Administrativa y el Derecho Administrativo en Colombia 1826 1939 publicado en el año 2019 y de tratados y manuales jurídicos del periodo radical también el análisis de la segunda mitad del siglo 19 colombiano junto a Barreto y Otero Cleves en 2015 entre muchos otros libros capítulos de libros y artículos en revistas especializadas actualmente es profesor de Constitución y Democracia y Derecho Administrativo en la Universidad de los Andes bienvenido doctor Miguel Malagón y tiene el micrófono bueno buenas tardes a todos primero que todo un agradecimiento a la doctora Mirta y al doctor Salvador por esta invitación al tribunal electoral y al instituto también por esta invitación segundo pedirles disculpas por mi atuendo pero es que estoy en recuperación post-covid entonces estoy pues haciendo ejercicios pulmonares y y caminando entonces no 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 la energía no me dio para ponerme así tan elegante como el doctor Salvador no pues para mí es un honor estar acá yo siempre me he sentido muy identificado con con Panamá probablemente por algunos ancestros que que pasaron por ahí y y de esas cosas absolutamente inexplicables es porque Colombia permitió que Panamá se separara no visiones de las que ustedes tienen unas ideas probablemente más claras que yo veo pues yo voy a mostrarles cómo funcionamos digamos un armazón en materia de control constitucionalidad cuando Panamá estaba con nosotros que era una cosa fabulosa y y después como la cosa cuando Panamá se separa pues esto esto se diluye yo creo que la gran tragedia colombiana fue la pérdida cosa que en Colombia pues hablamos muy poco de eso no hay responsabilidades políticas frente a esto no no se dice nada es algo como olvidado y yo sí creo que hay hay una responsabilidad política de la clase dirigente tanto liberal como conservadora colombiana pero sobre todo conservadora por su modelo jurídico político que creo que asfixió a Panamá entonces yo comenzaría haciendo dos comentarios que pues creo que complementan lo que mencionó el doctor Salvador el primero yo creo Colombia es un país con Panamá incluido que fue innovador en materia de control constitucional en América en el siglo XIX yo creo que después de Estados Unidos nosotros somos un país que ha tenido un control constitucional muy fuerte y desde hace muchísimos años y algo que me llama la atención es que aquí en Colombia nosotros ignoramos eso porque nos hemos casado con un modelo conservador francés que ignoró el control constitucional y es el modelo que más le gusta desgraciadamente a la academia colombiana por ejemplo en visión de derecho administrativo están completamente matriculados con ese modelo y el derecho constitucional empezando por los propios magistrados de la corte constitucional no se ponen a investigar cómo funcionó Colombia en el siglo XIX y si tuvimos o no tuvimos control constitucional y entonces les decía yo el doctor Salvador nos mencionó el fenómeno del control político como esa primera expresión del control constitucional que claramente lo tuvimos en Colombia que él lo trae como una influencia francesa del abate CIEJES yo ahí que añadiría que hay claramente también una influencia inglesa porque Inglaterra por lo menos hasta el año 2007 tiene un modelo por ejemplo de control constitucional de actos administrativos cuyo órgano de sierra es la cámara de los flores y eso tiene un origen antiquísimo en el caso inglés que tampoco se ponen muy de acuerdo pero diríamos que aparece también en el siglo XIX entonces yo creo que ahí eso es una parte fundamental porque nosotros lo vamos a encontrar en el caso colombiano en el siglo XIX por ejemplo con la constitución de 1858 la de la confederación ganadina y la de 1863 de Río Negro el órgano judicial de sierra en Colombia va a ser el Senado que es la cámara alta fíjense exactamente igual a la cámara de los flores del parlamento inglés entonces ahí yo creo que puede haber una situación de vasos comunicantes que yo he tratado de buscar si nosotros conocíamos realmente el funcionamiento constitucional inglés pero uno como que se pierde un poco ahí entramos una nebulosa bastante densa porque uno no no encuentra cosas como muy claras en ese sentido pero es un funcionamiento que a mí personalmente me llama me llama mucho mucho la atención y es muy interesante porque Colombia bajo la constitución de 1886 va a continuar con el el Senado como órgano judicial de cierre pero sobre actos administrativos y esto es así hasta la disolución del congreso por Rafael Reyes en 1904 entonces creo que hay un comentario que vale la pena hacer en ese sentido en segundo lugar frente al control judicial yo coincido con el doctor Salvador en el sentido de que claramente hay una influencia de Estados Unidos ese papel fundamental de la corte suprema de Estados Unidos obviamente nos toca pero yo también y así lo he planteado creo que hay una influencia española ¿por qué razón? porque pues tanto Panamá como la nueva Granada por ejemplo pero la nueva España México ¿no? el río de la plata Argentina el Perú etcétera etcétera teníamos unos órganos judiciales de cierre en la colonia española que eran las reales audiencias y esas reales audiencias eran jueces de derecho público y de derecho privado en todos los territorios españoles ahí no hay ninguna excepción y entonces yo me he ido allá pues para mostrar cómo el control sobre el poder y cómo el derecho público aparece en la colonia española en toda América Latina porque esas reales audiencias a través de una figura que se llama el recurso de agravios va a controlar los actos del poder ese recurso de agravios era un recurso que tenían todos los súbditos para poder atacar los actos diríamos de derecho público que les causaran un perjuicio y quién lo controlaba la real audiencia entonces por ejemplo la historiografía venezolana y me viene a la mente Tomás Polanco Alcántara él nos muestra claramente cómo la real audiencia en el momento de la independencia se convierte en la corte suprema de justicia y eso pasa en todos los países de América Latina tenemos esa mutación de real audiencia a corte suprema de justicia y en el caso colombiano cuando todavía no nos hemos unido con Panamá nosotros vamos a encontrar a partir de 1811 por lo menos hasta 1816 una figura que es muy llamativa y es la acción pública de inconstitucionalidad que tiene todo ciudadano para demandar ante el senado de las distintas ¿no? Colombia es un país federal en ese momento ¿no? entonces se puede atacar ante el senado los actos digamos de los poderes públicos de esas provincias unidas de la nueva Granada que sean lesivos del derecho público ¿sí? yo he postulado que esa acción pública viene del recurso de agravios que hay digamos una conjunción muy fuerte entre una cosa y otra algo que pues un alumno mío aquí en la universidad nacional en Bogotá pues una llamada que recibí hace mes y medio antes de entrar en este tsunami en el que estoy ahora me dice que él ha encontrado ya casos de recurso de agravios convirtiéndose en acción pública de inconstitucionalidad entre 1811 y 1819 de una cantidad de casos que es su trabajo de tesis doctoral entonces eso reafirma un poco mi pensamiento en ese sentido y como la real audiencia muta hacia hacia la corte suprema de justicia entonces claramente hay una influencia norteamericana ahí pero también esta influencia española y por ejemplo lo vamos a ver en la constitución de 1858 y en la de 1863 tenemos acción pública de inconstitucionalidad en Colombia para demandar las leyes de los distintos estados federados ¿ante quién? fíjense ustedes ante la corte suprema de justicia y la corte suprema de justicia se reúne en una sala que se llama la sala de acuerdo para suspender por ejemplo una ley del estado soberano de Panamá que fuera inconstitucional y uno se va a la colonia y la real audiencia resolvía el recurso de agravio en una sala de acuerdo algo que a mí me parece absolutamente fascinante entonces fíjense ustedes la corte suprema aquí en sala de acuerdo suspendía una ley del estado soberano de Panamá y la pasaba al senado fíjense el control político ahí el control mixto y el senado era el que la anulaba una situación fascinante digamos por la confluencia de modelos ahí y de influencias que yo creo que nos da una riqueza que probablemente no teníamos como muy como muy en cuenta y pues en el caso mío yo encontré cerca de 300 sentencias de la corte suprema colombiana entre 1863 y 1886 hay claramente una figura de control constitucional ahí y de esas 300 solo 30 anulaciones por parte del senado federal aquí en Bogotá es decir la figura sí existió fíjense ustedes ahí hay un control constitucional muy claro cosa que nosotros en el siglo 19 perdón hoy en el en el siglo 21 colombiano ignoramos todo ese siglo 19 colombiano y fíjense esa riqueza tan grande y podemos echar para atrás y encontramos casos desde 1858 funcionando exactamente igual es algo que me llama a mí poderosamente poderosamente la atención y podemos echar para atrás y encontramos casos de control constitucional pero en derecho administrativo y es un control constitucional netamente judicial a partir de 1849 en Colombia vamos a crear la acción pública para permitir que los ciudadanos demanden las ordenanzas de las cámaras provinciales recordemos que en la década del 40 somos en Colombia un estado centralista que está pugnando por volverse un estado federal encabezado por Panamá cada provincia tiene un órgano de representación que se llama la cámara de provincia y las cámaras de provincias emiten actos administrativos que se llaman ordenanzas y entonces vamos a permitir que esas ordenanzas sean demandadas en acción pública y en constitucionalidad y las anula la Corte Suprema de Justicia entonces yo por eso digo probablemente el control constitucional en Colombia no empieza con las leyes sino con los actos administrativos y después en todo este periodo de 1858 del 63 deriva ya en un control constitucional sobre las leyes que desaparece en 1886 y volvemos a la figura del control constitucional sobre las ordenanzas departamentales en Corte Suprema y Senado como última instancia entonces ese es un punto ahí que yo quería resaltar y finalmente yo agregaría a lo que mencionó la doctora Mirta y el doctor Salvador justo a los semina estudia en Bogotá en el Colegio Mayor de San Bartolomé ¿sí? que fue pues la institución más importante y en la que se formó la élite intelectual y política colombiana en las décadas del 20 30 y probablemente 40 ¿sí? y de ahí salen los grandes tratadistas colombianos que curiosamente no son bogotanos ese es un punto que hay que resaltar tenemos a Florentino González el primer gran tratadista de administración pública en América y en habla española que es de un pueblo aquí del departamento de Santander tenemos a Cerbeleón Pinzón el primer tratadista de derecho constitucional colombiano que es prácticamente el segundo de América después de los escritos del federalista de Estados Unidos que también es de un pueblo del departamento de Santander tenemos a Vicente Azuero ¿sí? un gran abogado del siglo XIX colombiano partidario fíjense ustedes de implantar la acción pública en la constitución de 1832 para que los ciudadanos pudieran demandar actos administrativos y leyes en el país y es con estas estos son los compañeros de Justo Arocemeño y yo resalto ese colegio mayor de San Bartolomé porque es el que va a crear todo el derecho público colombiano y lo vamos a exportar Florentino González será el primer autor perdón el primer profesor en la Universidad de Buenos Aires derecho constitucional y administrativo algo que siempre me parece fascinante contar porque pues con esa pedantería argentina que creen que han inventado el universo decirle no mire un colombiano fue el que les llevó a ustedes el derecho público porque ustedes no lo conocían y eso nace de ese colegio mayor de San Bartolomé que fíjense fue el colegio de los jesuitas pero ante la expulsión de los jesuitas tenía un carácter oficial ¿sí? entonces no había una educación religiosa y por eso se educa esta esta élite liberal que fue absolutamente trascendental para nosotros un profesor mío el doctor Oscar Dueñas que fue magistrado de la Corte Constitucional aquí en Colombia nos dijo una vez en una clase el mejor constitucionalista colombiano era Justo Arosemena nosotros no teníamos la menor idea quién era Justo Arosemena fíjense ustedes claro pero bueno tampoco sabíamos quién era Florentino González y quién era Cerpe León Pinson porque está este manto para ocultar el siglo XIX y obviamente fíjense el siglo XX colombiano es mostrar el siglo XX desde Bogotá pero el siglo XIX nos muestra que Colombia siempre fue mucho más que Bogotá ¿vale? con esto termino muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor Miguel Malagón fantásticos sus comentarios y nos han nutrido con toda esa experiencia y el conocimiento que nos ha vertido aprovecho también para desearles una pronta recuperación ya veo que está en camino de bueno a la sea muy rápido y recobre su salud bueno abrimos un espacio hagan sus preguntas en línea ahí veo que tenemos dos y en la medida que el tiempo lo permita serán contestadas así es que vamos a iniciar con las preguntas tenemos una pregunta de Erick Álvarez que dice ¿la norma constitucional siempre prevalece a la norma internacional o hay alguna manera que la ley internacional pueda prevalecer sobre la norma constitucional? Bueno la verdad es que ese es un tema inacabable diría yo sobre todo porque contemporáneamente se ha hablado se ha explicado en tronque que tiene el derecho constitucional contemporáneo con el derecho internacional internacional los tiempos en los que se teorizaba sobre que eran espacios sin conexión pues están ampliamente superados y por una razón u otra se entiende en parte de de un mismo conjunto de obligaciones de naturaleza jurídica sea por remisión o por absorción dentro del texto constitucional del derecho internacional o por simple sometimiento del derecho interno a los compromisos internacionales uno lo puede teorizar de distintas maneras pero lo importante yo creo acá resalta es que los estados contemporáneamente están tanto obligados a sus normas constitucionales como a los contenidos convencionales que hayan suscrito y luego una pregunta operativa por supuesto en esos tribunales de justicia cómo cómo se puede fundamentar una decisión u otra en caso de aparente conflicto entre una norma internacional y una norma constitucional y normalmente la pretensión de los tribunales siempre es lograr que converja una obligación con la otra y entender subsumido uno en el otro y no subrayar los elementos de diferencia particularmente para eso hay muchas técnicas en el caso de los derechos humanos siempre se prioriza la norma que más garantía ofrezca independientemente si se encuentra en una disposición de carácter internacional o interna por ejemplo a poner nomás un ejemplo de posible diferencia regulatoria pero para nosotros yo creo que ya mucho de la polémica que ha habido sobre esto se ha transformado asumido en todo caso otro tipo de ángulo menos teórico jurídico y más político porque es verdad que todavía hoy existe gente que encuentra en el conflicto con el derecho internacional la oportunidad para imponer internamente regímenes más autoritarios menos garantistas sobre el pretexto de que están defendiendo algún nivel de autodeterminación de los pueblos pero en la práctica yo creo que esos esfuerzos están destinados a fracasar a mediano o largo plazo que vamos hacia un nivel de conciencia jurídica del individuo en el contexto global donde y acá un poco conectándolo con justo Arsemena él visualizaba esos escenarios de regulación internacional en la que independientemente que cada país tuviera su constitución los mínimos de las constituciones eran los mismos en todas partes y usted podía atravesar frontera tras frontera tras frontera y como era persona seguía disfrutando del mismo tipo de derechos aun cuando el referente fuera otro artículo de otra constitución en ese punto yo creo que se muestra mucho hacia hacia dónde ha llegado desde dónde ha llegado la humanidad hasta ahora y hacia dónde va en el futuro por mencionar algunas de las perspectivas con las que después se ha abordado ese problema gracias doctor salvador no sé si el doctor miguel malagón desea no lo ponga en esas incomodidades al doctor malagón yo creo que él seguramente preferirá abordar los temas de del siglo 19 colombiano pero aquí la pregunta que hace Rubén Córdoba licenciada quizá está más cerca de los intereses del doctor vamos a hacer la próxima pregunta también el control de la constitucionalidad está por encima del control de convencionalidad no bueno en ese caso es un poco lo que decía en la primera pregunta también de Erick Álvarez si en este caso todavía con muchísima más claridad una cosa y la otra están conectadas o sea si él le ha dado seguimiento al control de convencionalidad en la forma en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha ido decidiendo sin duda lo que subraya es la obligación de las autoridades nacionales y entre ellas los órganos judiciales de adecuar su conducta a las obligaciones surgidas de la convención americana y de la jurisprudencia de la Corte que les sea correspondiente y en ese punto no habría que optar entre el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad sino que serían de alguna manera ejercicios simultáneos e imbricados Gracias doctor Rubén Córdoba pregunta al profesor Salvador si podría profundizar en cómo el federalismo de Arosemena influyó en su pensamiento sobre el control de constitucionalidad en Colombia Bueno yo creo que en el Estado Federal en el texto con el que él sintetiza su posición a favor de la reforma a la constitución del año 53 para establecer las distintas provincias de Panamá bajo un único Estado Federal se ve con claridad el tipo de reclamos que él hace a una administración de justicia que desde Bogotá puede estar interfiriendo digámoslo así con el ejercicio de lo que él entiende son derechos de las comunidades más inmediatas recordemos recordemos en la forma en que él argumentaba la identidad que él trataba de promover con el régimen federal tenía que ver un poco con lo que hoy diríamos con la vida municipal con el tema de la cercanía y de los intereses compartidos y las continuidades de orden geográfico y los intereses compartidos no era una autonomía construida sobre una identidad racial o sobre una identidad religiosa o unidad por el estilo en el escenario colombiano era más bien sobre comunidad de intereses y cercanía del tipo propia de la bueno en ese tipo de construcción la administración de justicia centralizada implicaba un riesgo enorme porque podía dar por tierra a cualquier intento de autorregular cuestiones de la manera más apropiada a los intereses de esa comunidad federada y yo no sé si él acuñó el término pero él hablaba de una soberanía judicial entendiendo por ello precisamente que los procesos judiciales debían acabarse en el territorio en el que se generaban esos procesos judiciales y no luego ser revisados lejos digamos en la capital de la comunidad política más 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 grande esa soberanía judicial ojo no se refería o sea no estaba pensada prioritariamente como como un cuestionamiento del control de constitucionalidad por autoridades en la en la en Bogotá aunque también de eso había ¿no? si no imagínense ustedes todavía en los regímenes federales sigue existiendo o sea ¿dónde acaban los pleitos? si lo acaban donde se originan incluso su apelación debe ser en el estado federal y no en la en la capital pero eso tiene tiene razones de orden práctico que van en contra de que eso se puede hacer siempre particularmente en países con pocos recursos es decir tú tendrías que tener tribunales de alzada y tribunales de origen y tribunales de alzada en cada uno de los territorios y esos tribunales serían costosos entonces ahí hay toda una serie de connotaciones de por qué no podrían quedarse en los estados federales y un y un un concreto problema que él llevó a la discusión en antes de la constitución de Río Negro y luego en la reforma a la constitución de Río Negro que eran los pleitos con extranjeros porque en los pleitos con extranjeros los estados de la unión se arriesgaban a que tuvieran que pagar grandes indemnizaciones a a los ciudadanos extranjeros que que pudieran obtener del gobierno federal luego por razones de la defensa de los intereses que los países de origen pudieran llevar adelante contra el gobierno de la unión pues alguien tenía que pagar las indemnizaciones de los errores judiciales que se pudieron haber cometido dentro del estado y entonces para él fue es muy interesante ver esa evolución en tres en tres pasos que pasa por reclamar absoluta absoluto control sobre todos los procesos incluyendo los de los extranjeros a a lograr ese éxito a a a conseguirlo y luego darse cuenta que había comprado un mal un había tenido un terrible éxito porque entonces iba a tener que pagar el estado federal también su estado federal tenía que pagar las indemnizaciones en caso de error con lo cual entonces encontró un punto intermedio para que sí que los estados no tuvieran que los procesos sobre extranjeros en determinadas circunstancias no tuvieran que acabar en el estado sino que acabaran en Bogotá y que luego si había algún error la indemnización la pagara el gobierno central y no el gobierno estadual es decir él vio esa evolución en su propio pensamiento pero por razones prácticas porque evidentemente la debacle económica que podía llegar a significar no era una hipótesis eran casos concretos con los que particularmente Panamá era vulnerable porque por la presencia muy importante de extranjeros en nuestro territorio las posibilidades de pleitos contra extranjeros en nuestro territorio o en que ellos perdieran los pleitos en nuestro territorio eran grandes y entonces las eventuales defensas diplomáticas de sus estados de origen y la necesidad eventual posible de pagar las indemnizaciones no eran ninguna ficción eran realidades así que él modificó eso un poco pero no se refería necesariamente a la justicia constitucional en la justicia constitucional él sí tuvo varios argumentos y decía pero todo el mundo sabe que los tres individuos que conforman la Corte Suprema se eligen allá en Bogotá de personas que tienen ya vocación centralista por sí solos o sea no necesitan tenerla porque alguien los adoctrina con eso sino que ellos espontáneamente tienen vocación centralista son usualmente juristas del centro y que ven con suplicacia los intereses de la periferia con lo cual él no encontraba ninguna posibilidad así prima facie de que esos tribunales fueran sensibles para con la defensa de la política de las unidades territoriales llamémoslo así periféricas y entonces él va agrupando argumentos que no son necesariamente de diseño institucional muy muy sofisticado sino más bien de ciencia política no es decir de quién tiene el poder y cómo se ejerce y cómo funciona la realidad porque la hipótesis es que seguramente vamos a elegir a los mejores magistrados que claro que van a ser sensibles a los intereses de todos y en la práctica lo que está diciendo eso no es lo que sucede en la realidad en la realidad lo que sucede es que las personas que nombran en esos tribunales en la unión central allá en Bogotá son personas que nos miran a nosotros con digamos con cierto desdén y por tanto es muy fácil declarar nuestras normas estaduales inconstitucionales sin investigar mucho sobre por qué fue que nosotros aprobamos eso de esa manera eso habla de que Arosemena es así es un curista muy desenvuelto pero también es un político práctico y también es un analista de las condiciones sociales en las cuales las figuras jurídicas aparecen y se establecen luego creo que hay una pregunta para el profesor Malagón sí me están preguntando sobre mi opinión de los 30 años de control constitucional que tenemos a partir de 1991 es una pregunta digamos muy interesante muy actual uno la puede ver en dos aristas la primera yo creo que hoy tenemos un mejor control constitucional en cabeza de la corte constitucional colombiana y eso es indiscutible ¿por qué razón? básicamente porque nuestra corte constitucional abandonó las teorías francesas de no controlar los actos políticos del ejecutivo y el caso clarísimo del estado de sitio entre 1886 y 1991 son 105 años Colombia vivió más de 50 en estado de sitio y la corte suprema de justicia que era el ente que tenía que hacer control constitucional no lo hizo con la traída de la corte constitucional en 1991 se abandonó el modelo francés entonces nosotros podemos decir hoy que tenemos un control constitucional mucho más íntegro porque tenemos un control constitucional por vía de acción pública que tiene todo ciudadano que resuelve la corte constitucional esa acción pública que hablábamos del siglo XIX y porque abandonamos el modelo francés y hoy sí controlamos los estados de excepción eso es indiscutible ahí hay una gran victoria la otra situación cuál es que nuestros constituyentes en 1991 se pusieron muy innovadores y cambiaron el modelo de Kelsen para Kelsen la corte constitucional o el tribunal constitucional como se quiera llamar no está en la rama judicial está por fuera de las tres ramas del poder público y en Colombia traemos la corte constitucional pero la metemos en la rama judicial lo que ha generado unos choques con la jurisdicción contenciosa administrativa encabezada por el consejo de estado y la jurisdicción ordinaria encabezada por la corte suprema de justicia porque además en Colombia la jurisdicción contenciosa administrativa es juez constitucional de los actos administrativos ese control no está en la corte entonces hay un choque irresoluto yo lo digo en mis clases copiamos y no entendemos lo que copiamos o yo no sé si se creían muy lógicos y que Kelsen era una persona corta de mente pero pues yo creo que Kelsen tendría muchos defectos pero corto de mente no era claramente y uno ve que en el caso europeo hay muy poca situación de choque de cortes en los países que tienen modelo Kelsen entonces yo haría esos dos comentarios muchas gracias muchas gracias doctor Miguel Malagón bueno veo que no tenemos más preguntas y como es costumbre le damos la palabra para que si quedó alguna idea que les quedó por expresar para que se dirijan a los que están escuchando primero el doctor Salvador Sánchez y luego con mucho gusto al doctor Miguel Malagón para que en un minuto más o menos recojan algunas ideas que quedaron pendientes o si desean expresar algo así que le damos esta oportunidad muchas gracias la verdad es que a mí me resulta este es un tema fascinante en doble vía por obviamente la personalidad de Justoro Semena que es muy atractiva intelectualmente es muy estimulante ver cómo él abordaba estos problemas y por la otra porque yo comparto ese interés que que ha expresado el doctor Malagón en toda su obra y hoy también en que los antecedentes de nuestras instituciones jurídicas de hoy son claves para entender por qué funcionan como funcionan o por qué no funcionan hoy y al mismo tiempo para tomar un poco hasta yo diría de de autoestima para imaginarse capaces los pueblos de diseñar modelos que se ajusten mejor a a sus propias necesidades porque los latinoamericanos del siglo XIX y pongo en evidencia todo lo que se ha dicho hoy no tuvieron ninguna duda en sus capacidades para diseñar sistemas que que creían que se ajustaban a a lo que los pueblos necesitaban y particularmente que las las luchas de hoy por por hacer valer la constitución o por luchar contra la arbitrariedad o por garantizar los derechos son 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 antiguas y que nosotros somos de alguna manera beneficiarios de esos legados pero tenemos que conocerlos para poder entenderlos en su justa dimensión y poder extraer de ahí las lecciones que nos permitan emularlos bueno muchas gracias nuevamente yo lo que haría es una invitación hombre a que hagamos trabajos juntos para poder mostrar bastante del funcionamiento de Panamá del Panamá colombiano en términos jurídicos mi último libro yo me encontré no sabía que justo Rosemena fue profesor de ciencia administrativa y ahí encontré algo del programa que me pareció fascinante para poder mostrar que tenemos una tradición ahí en ese libro pues lo lo muestro en Colombia desde 1827 de una preocupación por el estudio de la administración pública y que Panamá no fue ajena a esa preocupación ahí mire los códigos federales del Panamá colombiano la educación el judicial también para mostrar el control sobre actos administrativos ese tipo de cosas que nos enmarcan en un gran estado o sea y que yo creo que nos da una identidad que yo creo que seguimos teniendo entre Panamá y Colombia o si quieren entre el Caribe colombiano y Panamá y entre el Pacífico colombiano y Panamá que eso es absolutamente ineludible las tragedias que vivimos con la separación de Panamá las familias quedan cortadas mi familia materna es de Cartagena y entonces uno ve como familia de Panamá pues prácticamente no se vuelven a ver sino dos veces en la vida porque quedan completamente separadas fíjense éramos un gran estado y teníamos en muchos casos una comunidad de intereses que vale la pena resaltar y justo la semana es un puente para eso es indiscutible pero tenemos que buscar más puentes Bueno muchas gracias tanto al doctor Salvador Sánchez por su excelente conferencia nos ha nutrido muchísimo hoy con muchos elementos de lo que pensaba don Gustavo Semena de su obra igual el doctor Malagón muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esa invitación así es que nos despedimos le damos las gracias a todos los que han estado viendo esta conferencia y lo invitamos para las próximas siempre todas muy interesantes y como siempre el tribunal electoral y a través del instituto de estudio democrático siempre interesados de hacer estos espacios para para compartir y esto hacer una cultura democrática democrática más más fuerte así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy hasta luego y que tengan una excelente tarde muchas gracias 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 Gracias.